... Mi padre fue el primero en comprar un televisor incolor. El primero en nuestro edificio y probablemente en el barrio. Mi madre se enfadó muchísimo. Todo ese dinero solo para ver tonterías. Pero luego, por la noche, allí estaba pendiente de la pantalla y repitiendo que, por cierto, en color todo era distinto. Cuando yo regresaba, ellos ya habían cenado y los encontraba delante del televisor. Mi padre, mi madre, mi hermano y el señor Toki, el inquilino que vivía en el apartamento de al lado. El señor Toki tenía una hija, Marina, cuarto año en la facultad de Sociología. Una noche vino también ella. Cenar mirando todas aquellas espaldas era de por sí molesto. Marina fue el colmo. Se sentó a mi lado a la mesa y empezó la solfa. Habló de más media, de personajes ocultos, marketing, de cosas que me resbalaban. Yo fingí escucharla durante un tiempo. Luego, sin decirle nada, le puse una mano entre los muslos y subí hasta las braguitas. Ya no habló más. Abrió las piernas, se puso cómoda y luego, mirando a la pequeña pantalla, me dejó caer la mano en la bragueta. Y me correspondió. Desde entonces se tragaba todos los programas. No se perdía ni siquiera los anuncios. ¿Qué cambiazo dio la socióloga? No se perdía ni siquiera los anuncios. ¿Por qué os cuento estas cosas? Estos bandidos bastardos de la televisión me dan cien sacos. Y yo con cien sacos puedo tirar un día. Y yo no soy un marciano, ni un enfermo, ni un distinto. Soy sólo uno como vosotros. Que se va haciendo. Que se pincha. Queridos nicotinizados, alcoholizados, beatos, llenos de mierda. Sois simplemente vuestro hijo. ¿Entendido pedazos de mierda, hijos de puta? ¿Entendido pedazo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!